Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos al acto de clausura de los Cursos de Verano 2020 de la Universidad Complutense de Madrid en la apertura del acto de clausura de la 33ª edición de los Cursos de Verano. En primer lugar, intervenirá el director de los Cursos de Verano, don Miguel Ángel Casermeiro Martínez. Buenas tardes, bienvenidos todos a este acto de clausura. Excelentísimo rector magnífico, profesor Joaquín Ollache, querido Joaquín. Excelentísimo rector honorario, profesor Carrillo. Excelentísimo señor consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, señor Eduardo Sicilia. Excelentísima alcaldesa, querida Carlota, autoridades académicas, representante del Banco Santander, señoras y señores. Bueno, para terminar, permítanme que use esta broma del gran mingote, que sí, que empezó así una laudatio en la Real Academia Española, porque decía que cuando oía esas palabras quedaban cinco minutos, y solo he preparado cinco minutos. Bueno, la programación e impartición de esta 33ª edición de los Cursos de Verano han supuesto un reto enorme para la Universidad y para la Fundación General de la Universidad, debido a la pandemia que estamos viviendo. Este enorme reto se ha reflejado en todos los aspectos de la organización, en la programación, en el diseño del cartel, que, sin duda alguna, va a ser fácilmente identificado en la colección de carteles de los cursos de verano. Hay menos cursos, menos alumnos por curso, diferentes frajas horarias para evitar el solapamiento de los asistentes. Se han implementado medidas de distanciamiento social, como las que estamos ahora mismo sufriendo en este salón de actos. normas de higiene. Y todo ello con el único fin de asegurar y no comprometer la seguridad de los asistentes. Esta edición ha supuesto una apuesta decidida para volver a lo que se llama la nueva normalidad después de un confinamiento riguroso, con el fin de transmitir, además, a la sociedad los valores que representa esta institución. Durante el transcurso de esta edición, se han impartido un total de 17 cursos y tres conferencias extraordinarias, con la participación de 450 asistentes y 150 ponentes. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario en difusión a través de los medios de comunicación y de plataformas digitales de forma síncrona y asíncrona. La pandemia del SARS-2-COVID-19 ha marcado la programación de los cursos de verano, analizando su repercusión desde distintos puntos de vista. El sanitario, el empleo, la igualdad de género. Además de la pandemia, se han abordado otros temas, como el yihadismo, el periodismo ético, la divulgación científica, la transformación digital de la sociedad. Son algunos de los ejemplos que se han realizado durante estos días. Esta edición, además, ha visto enriquecido por el debate de los cursos organizados por los diferentes partidos políticos. Y todavía resuenan en esta aula todas las conferencias del curso de novelistas históricos, en un homenaje a don Benito Pérez Galdós. Un curso donde las mejores plumas dedicadas a la novela histórica han tenido su punto de encuentro. Autores que son de los más leídos del mundo, con enormes traducciones y ventas millonarias, han encontrado en la Complutense su casa, punto de difusión de sus obras, de reflexión y de debate crítico. Todas estas actividades manifiestan los valores complutenses, que son la entraña de nuestra universidad y que siguen siendo nuestra seña de identidad en los 521 años de historia de la universidad. Sin duda, esta crisis sanitaria y social ha generado alarma, ha generado desolación, pero también esperanza en el seno de la comunidad científica y académica, y especialmente en la familia Complutense, que se ha dedicado durante este periodo a realizar todas sus actividades académicas e investigadoras y con un ejemplo extraordinario de voluntariado al servicio de la sociedad. Releyendo estos días el libro de nuestro querido profesor Complutense, Juan Luis Asuaga, La especie elegida, en este libro el profesor Asuaga identifica las crisis, que en términos ecológicos son las oscilaciones y las perturbaciones, en la fuente en el movimiento de la evolución de la especie humana. Y esto es lo que hace que la especie humana sea la más resiliente del planeta y es la que nos va a permitir salir en adelante de esta pandemia. El futuro siempre supone incertidumbres, pero los Complutenses, nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestro personal de Administración y Servicios, ya están preparados para desarrollar la 34ª edición de los cursos de verano del escorial. Permítanme que termine dando las gracias, como no puede ser de otra manera, a un montón de personas que han trabajado en la organización e impartición de estos cursos. En especial al rector y al equipo de gobierno de la universidad, que apostó de manera decidida en un momento de gran incertidumbre por realizar esta edición de manera presencial. Y no me queda más remedio que felicitar al profesor Briones, que sin ningún género de dudas fue el responsable de poner en marcha y programar esta edición y que no ha podido terminarla. Pero, Víctor, esta edición es tuya y de nadie más. Termino. Quiero agradecer a los representantes del Centro Mayor del Colegio Universitario María Cristina, al rector Marceliano, al padre Rolando, a nuestro grupo de coordinación, las profesoras Guijarro, Monteoliva y Torres, queridas María, Lucía, Sara, esto no habría sido posible sin vosotras. Muchísimas gracias por vuestro apoyo en esta edición. Agradecimiento que hago extensivo a todo el equipo de organización de los cursos de verano, a Óscar Sánchez, al gabinete de prensa de la Universidad Complutense, a Complutense Televisión, a los medios de comunicación y también a nuestro patrocinador especial, Santander Universidades. Muchas gracias por vuestro apoyo y queremos seguir contando con él los próximos años. También quiero agradecer al resto de empresas e instituciones que han patrocinado los cursos durante este año. Nada más. Muchas gracias. Aplausos Tiene la palabra don Eduardo Sicilia Cabanillas, consejero de Ciencia, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Querido rector y rectores honorarios, director de la Fundación, director de los cursos de verano, querida alcaldesa, viceconsejero, representante del Banco de Santander, por el apoyo, no solamente de hoy, sino el que siempre ofrecéis a la universidad. Y a todos los participantes, profesores, expertos y empresas patrocinadoras que habéis apoyado esta semana de cursos de esta magnífica universidad. Muchas gracias, querido rector, por esta invitación para estar aquí en esta trigésimo tercera edición de estos cursos de verano. Unos cursos que no son un año más, no es clausurar una edición más. Este es un año especial y lo ha sido para todos. Con lo cual, también, para mí, es hoy un momento especial. Y, desde luego, el trabajo que habéis hecho, como nos ha contado ahora mismo Miguel Ángel, por mantener estos cursos, por mantener la seguridad en la que pueden realizarse todos los cursos y todos los seminarios. De alguna manera, nos reflejan el compromiso de la Universidad Complutense en seguir siendo este centro de debate intelectual, académico y científico. Esto nos sirve a los madrileños, nos hace crecer a los madrileños y tenemos que estar tremendamente agradecidos. La gran noticia es que estamos hoy aquí y que esta universidad ha sido capaz de organizar 17 cursos presenciales en un momento en el que todos estábamos deseando volver al encuentro. Ha sido un rector valiente y peleón, como lo es siempre, ¿no? Y yo creo que es un magnífico ejemplo de valentía y de saber que tenemos que continuar con nuestra actividad académica, nuestra actividad científica, con las medidas que nos exige el momento actual, ¿no? Pero es importante, y hoy quiero resaltar ese concepto que yo creo que la universidad ha sido capaz de traer hoy aquí, ¿no? El volver a tener presencialidad, ¿no? La presencialidad ha cobrado una importancia que no le hemos dado hasta la fecha y siempre ha estado ahí, ¿no? Quizás al perderla es cuando nos hemos dado cuenta lo relevante que es la presencialidad, ¿no? Y yo creo que si hacemos una reflexión de lo que han sido todos estos meses que hemos pasado, estos meses de duro trabajo de la universidad para ser capaz de dar el servicio que tiene que dar a sus estudiantes, para mí lo que ha sido un tema muy relevante es darle importancia precisamente a esa presencia que necesitamos tener en las aulas, ¿no? Yo creo que la actividad de la universidad necesita seguir siendo presencial. La universidad es un acto donde el componente social es insustituible, donde la tecnología nos ha permitido resolver un problema y nos lo seguirá permitiendo, pero no va a sustituir lo que ocurre dentro de las aulas, ¿no? El estar presente es el estar cercano, es el no estar detrás de una pantalla y aquí hoy voy a estar a favor de la presencialidad a pesar de que soy un defensor de la tecnología. Nos permite tener mucho más espacio, nos permite aprender el uno del otro viendo espacios que muchas veces en la tecnología no podemos tener, ¿no? El profesor que viene aquí, el experto que viene aquí, tiene muchas más posibilidades cuando se encuentra en un espacio como este. El profesor es el gran mago que hace que unos aprendamos de otros o de nosotros mismos, porque es capaz de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y eso normalmente se da en un ambiente donde estamos presentes, donde están presentes las expresiones, no solamente el conocimiento. El conocimiento cuando tratamos de adquirirlo simplemente por el intelecto se queda en información. Si queremos realmente que eso nos transforme, nos ayude a crecer, necesitamos que aparezca algo más, ¿no? Necesitamos que aparezca en estas sesiones la emoción, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer un buen profesor, un buen experto cuando está aquí. Y eso normalmente ocurre cuando estamos presentes, ¿no? Cuando volvemos a recuperar más que una pantalla, recuperamos esas actuaciones que ocurren entre unos y otros, ¿no? Que es donde realmente aprendemos, que es donde realmente se produce una transformación y un crecimiento, ¿no? Y es lo que recuperamos y lo que hemos recuperado en estos 17 cursos que hemos tenido aquí y donde han podido ocurrir cosas de las que nos hemos visto privadas durante todos estos meses, ¿no? Y por eso yo quiero hacer una defensa hoy de esta protección de espacios como son estos, como el que tenemos hoy aquí y espero que sea un espacio sagrado para la universidad porque la academia necesita mantener este tipo de encuentros, ¿no? Y hoy además cerramos estos cursos con un excelente debate, ¿no? Hoy vamos a hablar de que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Que mejor cierre, ¿no? Se han debatido muchas cosas en estas dos semanas, se ha puesto especial énfasis en la pandemia, en su lado, en su vertiente más clínica o más desde el punto de vista de la salud, pero se han abordado como decía también antes Miguel Ángel un montón de temas desde la novela histórica a temas relacionados con el empleo, la divulgación científica, el futuro de la educación, temas que son los que corresponden a nuestro día a día y a nuestro futuro, ¿no? Y para terminar, qué mejor que rendir un homenaje a la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es futuro, como bien dice el título de este debate final, ¿no? Y también es un buen momento para hacer otro llamamiento y otra defensa de la ciencia, ¿no? Porque al final la ciencia es lo que hace que avancemos, la ciencia es lo que hace que los países avancen, un país es lo que su ciencia es capaz de hacer, ¿no? Por eso no solamente desde las administraciones tenemos que apoyar la ciencia, la sociedad también la tiene que poner en un lugar relevante, ¿no? Si somos capaces de ponerla en ese lugar, pondremos en valor la figura de ese hombre de ciencia que está todo el día trabajando para que cada día nuestro, cada cosa que hacemos, está formada por algo que alguien ha pensado y ha hecho ciencia y muchas veces no le ponemos en el lugar que se merece a toda esa saga de personas que han estado trabajando por hacer algo distinto o hacer algo mejor para nosotros, ¿no? Y hoy vamos a cerrar con este pequeño debate en el que me parece tremendamente interesante la hibridación de perfiles que tenemos hoy aquí, ¿no? Con el profesor Tamargo, catedrático, que nos hablará de su día a día donde él defiende la vida, defiende el futuro de los enfermos para que haya menos dolor, para que haya más soluciones, con un punto de vista tremendamente científico, pero también tenemos a María Valet que además es premio Miguel Catalán, un orgullo también para la Comunidad de Madrid, también una figura mundial en todo el mundo de la biomedicina personalizada que también nos dará una óptica desde su punto de vista, pero lo vamos a combinar con el otro lado de nuestro conocimiento que son las letras, ¿no? Con José Luis que nos pondrá otra vez la filosofía encima de la mesa, la filosofía que es donde realmente buscamos respuestas en espacios donde otros ya han trabajado un tiempo y nos han dejado su legado y su conocimiento, ¿no? Acudimos una y otra vez porque es un lugar que nos tranquiliza, ¿no? Donde sabemos cómo han sido las cosas, cómo se han pensado o el porqué de lo que nos inquieta, ¿no? Y también con Charo, ¿no? Charo nos dará como socióloga una visión más antropológica que nos ayude también a entender lo que nos está pasando, ¿no? Que no solamente lo que nos está pasando es un tema de salud, es un tema que nos afecta a cada uno en nuestro entorno y en nuestra vida, ¿no? Vamos a ver una realidad pero vamos a ver cuatro visiones, ¿no? Cuatro ángulos de un problema, ¿no? Cuatro visiones de un futuro y necesitamos realmente comprender que tenemos que utilizar esas distintas visiones, ¿no? Al final no solamente es un problema de salud que estamos tratando de protegernos sino de cómo cada uno de nosotros somos capaces de afrontar nuestros miedos, ¿no? Profesionales, laborales, familiares, de nuestras personas queridas, de nuestras personas mayores, de cómo recuperamos la confianza que muchas veces hemos visto a nuestro alrededor que se ha perdido, ¿no? Y necesitamos recuperarla, ¿no? Y esto es un magnífico espacio para compartir este rato en el que veamos esa conversación, en el que nos podamos llevar para nosotros y para nuestro día a día ese margen adicional de confianza, de conocimiento y mi agradecimiento a los que vais a tener este debate y sobre todo mi agradecimiento a la universidad por haber sido capaz de haber mantenido en un año difícil estos magníficos cursos de verano y a todos los que habéis participado y generado valor. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Joaquín Guaya Chegueni, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, rector Carrillo, un honor tenerte aquí, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo, un placer tenerte aquí, gracias por apostar por nosotros. equipo rectoral, queridos compañeros, alcaldesa, Carlota, gracias por estar aquí, por acogernos siempre. Querido representante de Santa Universidad, Amador, muchas gracias. Director de la Fundación, querido Andrés, viceconsejero, Afonso, gracias por estar aquí, por participar en los cursos. Decanas, decanos, no sé si estaréis muchos, pero que el aforo es escaso, gracias por venir a esta vuestra casa, director de la Fundación Madrid más de Federico, no te veo, pero sé que estabas por ahí, ahí estás, gracias por estar aquí y también por participar en los cursos. Autoridades académicas, señoras y señores, es difícil decir cosas más centradas, más bonitas que las que han dicho mis predecesores en la palabra, pero yo empezaría diciendo que estoy tremendamente agradecido, tremendamente agradecido por la organización de estos cursos, por la valentía de los que lo han hecho, todos ustedes saben que lo más fácil habría sido dejarlo pasar, no hacer esta edición, y desde la organización de los cursos de verano, desde la Fundación, desde el equipo rectoral también, fuimos lo suficientemente valientes, pero responsables para establecer las medidas adecuadas de control, de distanciamiento, las medidas de seguridad al fin y al cabo, para que los cursos se realizaran con una cierta normalidad. Fue una decisión no improvisada, fue una decisión meditada, que se tomó en el mes de abril, después de hablar con Alfonso, el viceconsejero, con el consejero, donde nos dijeron que posiblemente íbamos a tener la capacidad de poder realizar estos cursos. Los reducimos a dos semanas, pero desde luego, estimo, y ahora que estamos a punto de acabar, los cursos terminan mañana, ha sido un total acierto. Yo creo que, como ha mencionado el consejero, la Universidad Complutense ha dado ejemplo, ha intentado volver a esta nueva normalidad lo más rápidamente posible, para poner en valor lo que es la ciencia, la cultura y el debate. Yo ya hace ocho años que entré en profundo amor con los cursos de verano. Antes yo había participado como ponente, multitud de veces, incluso como secretario de cursos de verano, cuando se realizaban en el campus de Almería, si no se acuerdan ustedes. Y yo tuve el honor, gracias al rector Carriño, de dirigir la, cuando se celebró, la edición, las bodas de plata, de la creación de los cursos de verano, es decir, su vigésimo quinta edición. Es verdad que antes ya había participado, como he dicho, pero no es lo mismo. Cuando conoces en profundidad, en el tiempo que me dio, que fue no mucho, cómo es la organización, cómo son las personas que participan en la organización de este complejísimo cursos de verano, se te queda una pasión en la piel que es imposible de borrar por mucho que te duches. Y eso es todo gracias a las personas que lo organizan, a esas personas que están en el ADN de lo mejor, de lo mejor de la Universidad Complutense, que entre estas cosas buenas están los cursos de verano. He de reconocer que yo pensaba que había tenido el récord del mundo, que era el Usain Bolt de los cursos de verano, el director más breve de la historia, ocho meses, había bajado de largo de los diez meses y resulta que ha venido otro director y me ha ganado por diferencia, o sea, ha batido el récord del mundo y lo ha dejado en un puesto en que no creo que haya nadie que sea capaz de superar. El nuevo Usain Bolt es el profesor Víctor Briones, al que le he dejado, digamos, a medias, sin culminar el que, como ha dicho el director, su director de la Fundación y el director de los cursos de verano, el profesor Cámez Armeiro, es su obra. Pero él ha dejado la impronta en el equipo, él ha dejado la orientación, él ha dejado su pozo para que los cursos de verano de esta edición hayan sido tan brillantes y hayan mostrado lo mejor de la Complutense y de la Sociedad Española e Internacional. Gracias, Víctor. Es verdad que tu esfuerzo, tu generosidad para conmigo ha sido, como siempre, tremenda. Gracias, amigo mío. Y es que las cosas se pueden hacer muy mal, mal, regular, bien, muy bien, y luego, como lo hacen la gente en los cursos de verano, que es extraordinariamente bien. De verdad que yo hacía mucho tiempo que no conocía tan grandes profesionales que pusieran tanta pasión y tanto empeño en que las cosas salieran bien. Yo solo os puedo decir gracias, gracias y gracias a todos. Gracias a vosotros, la UCM, la Fundación de la UCM, los cursos de verano son un ejemplo, como decía, de servicio a la sociedad, de poner en su punto, como mencionaba antes, el debate, la ciencia, la cultura y el conocimiento. Ya están preparando la 34ª edición. Ya veo a su director, director de los cursos, que supongo que algo tendremos que hacer en el futuro, ya está poniendo todos los anzuelos para que vengan los mejores ponentes, participen las mejores instituciones y empresas y la edición de año que viene sea la más brillante que se haya hecho jamás. Estamos en el camino bueno, seguimos teniendo pasión, seguimos teniendo el apoyo de grandes instituciones como el Banco de Santander, de la consejería, estoy seguro que nos van a apoyar, de todos ustedes. Y quiero finalizar agradeciendo a todos los que han participado en la organización de estos difíciles y extraños y curiosos cursos de verano, brillantes cursos de verano, a nuestro máximo patrocinador, Santander Universidades, transmitirle por favor a todos tus colegas nuestro agradecimiento, al resto de los patrocinadores, a los ponentes y a todos los asistentes, porque desde luego considero que ha sido un éxito y que todos ellos, todos, han sido valientes por participar, por acudir a esta magnífica sede de los cursos de verano. Y ya para terminar, voy a dar paso a la mesa redonda que va a versar como ha anunciado ya nuestro querido consejero sobre el tema sin ciencia no hay futuro, en la que va a actuar como moderador en mi querido amigo el profesor Andrés Arias Astray, director de la Fundación General. Y como ya el consejero ha presentado magníficamente bien a nuestros cuatro ponentes, cuatro complutenses de primera que venden ciencia, venden conocimiento, venden todo lo que es lo mejor de la Universidad Complutense. María, Charo, que si no lo saben, es como el profesor Briones, ha participado en la organización de estos cursos y también parte de su impronta está en el desarrollo de estos cursos. Charo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor que estuvieras en este equipo. José Luis y Juan que estoy seguro que nos van a abrir los ojos sobre algo tremendamente importante y en lo que la Universidad Complutense desde luego es esencial en nuestro país. Yo no creo que España fuera lo mismo si la Universidad Complutense, si sus científicos, sus profesores, su personal, administración y servicios, sus estudiantes y si su fundación y todas las personas que están con ella. Así que gracias a todos. Esperemos que disfrutemos de esta mesa redonda. Gracias. 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 Es una idea. ya no sé de quién, ya no sé de quién, ya no sé de quién, pero una buena idea, creo. Miguel Ángel y yo, pues, pensando en cómo cerrar los cursos. pensábamos, pensábamos que tenía todo el sentido hacer un homenaje sincero al talento universitario, al trabajo y al talento universitario, al talento académico e investigador y al trabajo también, porque no todo el trabajo que hacemos es talentoso, y especialmente al talento y al trabajo complutense. Entonces, tenemos hoy aquí, me voy a detener un poquito, pero sinceramente creo que merece la pena. Tenemos aquí a cuatro, a dos compañeras y dos compañeros que son fantásticos, fantásticas representantes de este talento. A Marita, y disculpadme que la trate de este modo, pues que somos amigos. Hemos coincidido en otras actividades complutenses. A Charo, otra amiga y compañera, que como decía el rector, ha tenido mucho que ver en la organización de estos cursos. A José Luis Pardo, que conozco de lecturas, pero no tenía el placer de conocerlo personalmente. Y a Juan Tamargo, que evidentemente tenía referencias suyas, pero tampoco conocía personalmente. Me van a permitir que brevemente, no les quiero aburrir, pero creo que es importante hacerlo, que dé algunas pinceladas de los currícula que tenemos hoy en la mesa. Bueno, el de la Canaria, y además, os voy a dar vuestros orígenes, porque creo que también es significativo de lo que es la Complutense y de lo que es Madrid, que es un lugar en donde todos nos sentimos complutenses, todos nos sentimos aquí, pero cada uno venimos de sitios distintos. Y la Canaria, María Vallet, que es Catedrática de Química Inorgánica y Bio-Orgánica de la Facultad de Farmacia desde el año 90, nada menos. Es doctora en Ciencias Químicas, también por la Complutense, académica de número de la Real Academia de Ingeniería, de la Real Academia de Farmacia. Es la española más citada en el área de Ciencias de los Materiales en las dos últimas décadas. Me imagino que, a lo que ha estado en el área de Hacienda que usó, mi anterior, es un lugar de se quedó. Hay un lugar más citado en la dinámica de la bebé que vimos en la área de la de la Universidad Tierra, donde nos sentimos en la Universidad Tierra, del Raúl, que sirven, de la Universidad Tierra, y que se les da a visitar en la Universidad Tierra, Me quedan en la Universidad Tierra. Por citarles dos, biocerámicas para sustitución y reparación de tejidos duros. Tuve la oportunidad de escuchar, me están llamando a los de Vodafone, que son muy pesados. Tuve la oportunidad de escuchar una conferencia suya, creo que fue en Puebla, en México, en un curso muy seguido que dio sobre este asunto. Otro tema yo creo que interesantísimo de tu investigación, compuestos de cerámica y polímero para la liberación controlada de fármacos, pero otro conjunto también importante de temas. Tiene multitud de premios, el consejero ya ha mencionado aquí, pero el Fáranco Español de la Sociedad Francesa de Química, el premio de la Real Sociedad Española de Química Inorgánica, el Premio Nacional de Investigación Torres Quevedo. Es que la lista es tan grande que tendría que estar demasiado tiempo. Les voy a citar el último medalla al mérito en investigación universitaria del año 2019, doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco, por la Jaume I de Castellón. Bueno, es un orgullo estar sentado al lado de Marita. Al igual que es un orgullo estar sentado al lado de Charo Tegui, madrileña, con raíces escurialenses, doctora en Sociología, pero que muy pronto se le cantó por la Antropología, también por la UCM. Fue durante unos cuantos años decana de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas. Yo no sé si matió mi récord como vicerectora de Relaciones Internacionales. Yo creo que estuve menos tiempo que tú. No llegué a dos años. Ha sido presidenta y es directora actualmente de Acción Cultural Exterior Española. Fue directora de la Real Academia de España en Roma. Un cargo importantísimo que tuvo posteriormente fue el de subdirector de los cursos de verano, San Lorenzo del Escorial. Bueno, con temas muy interesantes de investigación. Leyendo tu currículum has trabajado mucho en temas de salud. Eso hace años con población gitana, sida, algunas cosas que me han llamado la atención de artritis reumatoide que te dedicaste en su momento. En los últimos años yo creo que te dedicas más a temas culturales y también a sus vinculaciones con el turismo. Y bueno, entre otros muchos méritos fue Visiting Fellowship de la Universidad de California en San Diego. Pero sobre todo es gran compañera y amiga de sus amigos. José Luis Pardo, madrileño también, sois los dos. Hemos puesto a los gatos a la izquierda y a los extranjeros nos hemos puesto a la derecha. Es catedrático de filosofía también de la Complutense. Ha publicado una veintena de libros, algunos de los cuales le han... a través de algunos de los cuales ha conseguido premios tan importantes como el Nacional de Ensayo en 2005. También estudió en la Complutense. Es doctor por nuestra casa. Pero algo de tu biografía que me ha llamado muy positivamente la atención es que ha sido profesor de secundaria. Eso yo creo que es uno de los mayores méritos que puede tener cualquier persona. Es uno de los grandes difusores del pensamiento de Le Sou, traductor de este autor francés. Ha publicado en las revistas más importantes de filosofías de filosofía, entre ellas españolas, la revista Occidente, el viejo topo. Creo que lo dices tú, que te dedicas... tu línea de trabajo tiene que ver con la filosofía contemporánea. Algunos de los títulos de su libro, creo que interesantísimos, Estética de lo peor, Estudios del malestar, que creo que fue premio Anagrama. Nunca fue tan hermosa la basura, algunos títulos que me han llamado mucho la atención, o uno ya antiguo, La banalidad del 89. Pues otro lujo también contar con Jesús Luis. Y un currículum de la misma talla es el de Juan Tamargo Menéndez. Creo que te defines como farmacólogo, aunque eres doctor en medicina, licenciado en medicina. Apuntaba de varias maneras cuando estudiaba, porque fue premio extraordinario en los estudios de medicina. Es especialista en farmacología clínica, catedrático de farmacología, director del Instituto de Farmacología y Toxicología, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y académico numerario de la de farmacia, y esto te va a gustar, rector de la de veterinaria. Expresidente de la Sociedad Española de Farmacología, miembro del Advisory Board de European Societies for Pharmacology and Clinical Investigation, como esto lo estuve ensayando para que no saliera así de bien. También del Comité Editorial de un número significativo de revistas, Japanese Journal of Pharmacology, Drug Development Research, Cardiovascular Research, entre otras. Bueno, si os parece, nos metemos en harina. Y más allá de esta presentación formal, que yo creo que era importante realizar, la primera pregunta que os quería hacer y que empiece quien quiera, es ¿quiénes sois personal y académicamente? Marita, Charo, José Luis y Juan. O sea, ¿cómo os presentaríais a vosotras mismas, a vosotros mismos? Si queréis que pongamos orden, pues podemos empezar por Marita, después Charo, José Luis y Juan, si os parece bien. Bueno, pues yo creo que no soy en absoluto dudosa de ser complutense hasta la médula. Siempre he trabajado. Siempre he trabajado en la complutense y, bueno, pues yo creo que mi trabajo siempre ha sido como profesora universitaria e investigadora, que son dos de las, bueno, de lo que tenemos que hacer todos los profesores, ¿no? Me considero una persona afortunada, porque está en un medio estupendo. Tenía que estar ya jubilado hace cuatro años y por, no sé si decirlo, bueno, realmente me hiciste un favor, aunque en aquel momento no me lo parecía en absoluto, gracias al equipo de Pepe, que decidieron que había pocas ERC's, y me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿qué le hago? Y yo dije, pero si me voy a jubilar. Y entonces su vicerector, que era Paco Tirado, pues a los dos días me llama y me dice, hemos hecho la consulta a Bruselas y no les importa la edad que tengas, lo que les importa es el currículum y el proyecto, así que hace un buen proyecto. Y por eso estoy aquí, porque yo no tengo ya edad de estar aquí. Pues solo dices tú. Lo digo yo, ya solo me queda un año de proyecto, porque lo empalmé en el momento que me jubilé, puse los cinco años de proyecto y aquí estoy, sigo trabajando encantadísima con la Complutense. Y me encanta esta mesa y luego ya no hablo más, porque tengo que hablar de mis compañeros, pero tengo aquí apuntadas las cosas que como ya me voy, quiero que se arreglen, porque como soy Complutense hasta la médula, me gustaría mucho que eso que decimos de que, bueno, pues sin ciencia no hay futuro, que fuera una realidad, no un eslogan. ¿Vale? Luego sigo. Ah, vale, vale, vale. Claro. Que tengo que dejar hablar a los otros. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Tengo que decir que estamos en una trampa total los que estamos en esta mesa, porque yo creo que es una trampa maravillosa la que ha organizado Andrés, porque en lugar de pensar una mesa redonda, la verdad es que el espacio no ayuda mucho, porque no es redondo, es así, y por lo tanto no puedes ver a quién está hablando, pero en realidad lo que él nos propuso es que hiciéramos o intentáramos hacer un debate que fuera vivo, que fuera complejo, que fuera también divertido, y por lo tanto nos propuso que nosotros mismos dijéramos algunos temas de los que podíamos estar hablando, y por lo tanto yo creo que todo el mundo hemos venido así con un papelillo, que son como los temas, para ver cómo se va desarrollando el debate, que creo que es muy interesante. Pero como ahora toca la parte de la definición, pues yo cuando me sugirió que nos definiéramos, yo creo que fundamentalmente me definiría como una mujer curiosa, y creo que es una definición absolutamente potente para el tema que estamos, primero porque tenemos a una científica súper reconocida, mujer, y por lo tanto decir soy una mujer en el ámbito de la ciencia es importante, y la segunda es algo que desde mi punto de vista tiene que ir inevitablemente y maravillosamente asociado a la ciencia, que es la curiosidad, es decir, sin curiosidad, sin capacidad de levantarte todas las mañanas y preguntarte por qué ha pasado esto, por qué este fenómeno está sucediendo, pues es imposible que haya ciencia, cada uno dentro del ámbito de sus propias disciplinas, pero cuando yo estaba pensando digo, pues en realidad es que soy una mujer curiosa, y he sido curiosa desde muy jovencita, y he sido curiosa desde que empecé a estudiar la carrera en esta universidad, yo también soy profundamente complutense, y de pronto empecé a ver que yo quería explicar el mundo, es decir, yo quería explicar el mundo, pero cómo puede ser que estén pasando fenómenos sociales, que de pronto, bueno ahora estoy haciendo referencia a cosas, China tenga hegemonía mundial, etcétera, etcétera, pero en la época en que yo estaba estudiando me pasaba lo mismo, con cualquier cosa que sucediera, con lo cual yo creo que ese es el germen, el germen de cualquier científico, es decir, la capacidad de intentar ver una problemática, ver una situación, y decir, y yo quiero darle una respuesta, y la segunda característica, pues es que soy polivalente también, pues porque desde la academia, desde la ciencia, de pronto descubrí que me gustaba mucho la gestión, y que además desde la gestión se pueden hacer muchas cosas para que funcionen bien las instituciones, y por lo tanto hay, aparte de toda mi carrera más académica y científica, pues hay toda esa segunda parte de mi manera de constituirme como sujeto humano y social, que es, bueno, gestionar, y gestionar para qué, pues gestionar para que funcione en un momento la Facultad de Ciencias Políticas mejor, en otro las relaciones internacionales, en otro la academia, y ahora en estos momentos, pues la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española, es decir, organizando todas aquellas actividades que van a demostrar al mundo, y yo creo que es muy importante, dada la situación actual, que somos un país que a través de su cultura tiene una reputación y una riqueza patrimonial, histórica y de futuro, pues importantísima, y por lo tanto eso es lo que me está tocando ahora, y esa es mi polivalencia. Fenomenal. Sigo y dejo, paso. Fijaos, ya tenemos, porque Marita ha tocado un tema interesante que es el de la endogamia, a lo mejor no de forma directa, pero que no es tan negativa la endogamia, todos con plutenses y qué brillantes carreras y qué producciones, la cuestión del edadismo, que yo creo que es muy importante, que la universidad no tenga actitudes negativas contra la gente de mayor edad, la cuestión de la curiosidad, la polivalencia y la importancia de la gestión. José Luis. Bueno, pues muchas gracias Andrés, yo tengo poco que decir, soy un profesor de filosofía que piensa que desde que Platón fundó la academia en Atenas, hay filosofía básicamente por dos cosas, una, porque se enseña, y dos, porque se escribe. Y esto es básicamente lo que yo he hecho a lo largo de toda mi carrera académica y sigo haciendo. Enseñar filosofía, primero en bachillerato y después en la universidad, convencido de que si no hay, digamos, una enseñanza superior de la filosofía, no habrá manera de entender los problemas que plantean Hegel o Nietzsche o Kant o Leibniz o Aristóteles, y si no hay manera de entender eso, dejaremos de entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo funciona este asunto que nos traemos entre manos. Y, por otra parte, pues escribir libros de filosofía. Mi área académica de trabajo, como ha dicho Andrés, es la filosofía contemporánea, pero sobre todo en el sentido de que creo que lo que más me ha preocupado, me preocupa, es averiguar cómo es posible hacer filosofía, hablar y escribir filosofía, no solamente, como se dice, a pesar de lo que está cayendo, sino con lo que está cayendo, cuando está cayendo lo que cae y con eso mismo que cae, y además hacerlo de manera que siga siendo tan filosofía como lo eran las enseñanzas o los escritos de Platón. Dos cosas que son extraordinariamente difíciles, porque tanto la enseñanza como el libro están en una crisis inédita y que, desde luego, he hecho, primero como estudiante y finalmente como profesor en la Complutense siempre, de tal manera que, como he escrito alguna vez, no sé si he acabado de entrar en esta universidad, pero, desde luego, estoy seguro que no he llegado a salir nunca. Muchas gracias, José Luis. Juan, bueno, yo no estudié en la Complutense, pero dentro de dos años cumpliré 48 años en la Complutense. O sea que, no sé cómo me voy a considerar, ¿no?, evidentemente Complutense. Yo soy médico, soy farmacólogo y siempre me dediqué a lo mismo, a estudiar fármacos para tratar las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo y seguirán siendo la primera causa de muerte. Con una característica que lo que más me gusta son las arritmias, la muerte súbita, 20% de la muerte, solo dos fármacos en 30 años. Frustrante, ¿verdad? Y la insuficiencia cardíaca, la forma más común de morirse por problemas cardíacos, hay algunas formas que no tenemos ni un solo fármaco. Es decir, yo estoy acostumbrado a disfrutar trabajando, porque yo hago investigación, aparte de ser profesor, pero me ha dado un aviso un poco cínico, en el sentido de que, si después de 40 y tantos años, viendo las mejores cerebros del mundo, intentar diseñar fármacos y no sacar ninguno, pues la verdad es que cuando viene y dice, esto está solucionado, cuando salió el genoma, en años me dijeron, ya está solucionada las enfermedades cardiovasculares, algunos nos tronchábamos de risa, ¿no? Y las pruebas me remito. Y he investigado en la Facultad de Medicina, pero siempre he tenido muy claro que mi investigación tenía dos razones de ser. Una terriblemente egoísta, que intento convencer a la gente que está cerca de mí, que la olvide, que son el número de publicaciones. Hay una etapa en la vida en que uno va como las cananas, yo veía muchas películas del oeste, uno va poniendo el número de publicaciones, llega un momento que dice, no, ya, eso ya no. Tengo que intentar estudiar algo que tenga repercusión. Y por tanto, desde el comienzo me di cuenta de que si quería, no estoy a hacer tener un poquito de proyección, yo tenía que estar al lado y trabajar con aquel que ve pacientes. En mi caso, el cardiólogo, en su pleno sentido, o los especialistas de hipertensión. Y la verdad es que me han enseñado millones de cosas, porque muchas veces tienen problemas de la vida diaria y uno dice, cara, yo solo puedo estudiar yo. Y bueno, lo he pasado muy bien, no me ha costado nada, y se lo digo a mi gente, y yo vengo todos los días contento a trabajar. Cuando la gente me dice, ah, es que es un coñazo, es que no sé qué. Vengo a trabajar, sabiendo, y Marita me ha quitado la lista que yo podía poner aquí, todas las cosas que querríamos que nos solucionaran, pero he disfrutado, se me permite la expresión, como uno en uno, transmito a la gente que disfrute haciendo docencia e investigación. Habéis tocado temas muy interesantes. Hablaba José Luis de la crisis inédita de la enseñanza y de la escritura. Lo importante que es la escritura, tú también lo has referido, para la ciencia. Si no se transmite, si no se comunica, no sirve absolutamente de nada. Yo creo que después vamos a tener oportunidad. Referías el número de publicaciones, referías la repercusión, y hablando por teléfono con Charo el otro día, a lo mejor es anticiparnos un poco a la estructura que teníamos preparada. Hablábamos de cómo medir la excelencia. Se ha de medir de manera homogénea, para todas las áreas igual. Tenemos que obsesionarnos todos con los JCRs, o con los Scopus, y con el número de ellos, o a lo mejor tendríamos que prohibirle a la gente publicar más de un determinado número de trabajos a lo largo del año, y que los trabajos fueran importantes y nos diera tiempo a leerlos. Discutid un poco. Bueno, es que acabas de poner una... Nos hemos saltado un poco en el guión, pero luego nos podemos volver. Pero luego, eso te lo voy a contestar cuando te conteste la lista. Por cierto, cuando me has dicho que me presentara, yo me he presentado... Pero ahora me apetece presentarme de otra forma. Me parece muy bien. Vale. Yo soy María Vallet. Soy una mujer. Que he tenido padres, a los cuales he tenido que cuidar. He tenido un marido. Tengo tres hijos. Tengo seis nietos. Soy profesora universitaria, y creo que le he dedicado muchísimo tiempo y dedicación, porque me ha gustado mucho. Y pongo primero, fijaros, porque la gente... Es que es investigadora. No, señores, yo soy profesora universitaria. Y he disfrutado como una enana haciendo docencia. Y ahí está Juan Carlos, y sabe el esfuerzo que yo he hecho por transmitir esa docencia. Y luego, además, soy investigadora. Soy las dos cosas. Pero no por ser investigadora, no soy docente. Eso me gusta aclararlo. Y, por último, soy una mujer. Y como veo que ha ido un curso de género, pues es, bueno, dedicado a ellas. Las mujeres podemos. Tenemos a lo mejor que trabajar más. Eso ya lo dejo a vosotros. Pero... No, yo te puedo decir que tenemos que trabajar más. Bueno, espera. Déjame terminar. Yo he sido a mis nosotros. No, es para que haya coloquio y que no sea... Vale, pero no vamos a pasar al género porque sin ciencia no hay futuro. Sí. Y entonces, yo no... Por eso decía que es evidente que en lo mío, si yo te pongo mi carrera, también te lo puedo decir, pero estaría en otra mesa redonda, no en esta. Vale. En esta, y os he dicho que me considero docente investigadora, pero a partes iguales. No... Pues... Ahora que lo dejo y cuando miro un poco cómo está ahí, la gente se... Porque el eslogan de sin ciencia no hay futuro, yo ya he dado no sé cuántos mítines, ya no sé cuántos años, que distintos rectores me han pedido que el día de no sé qué fuera a hablar sin ciencia no hay futuro y ahí ir a contar unas cosas. Pero luego al final siempre decimos las mismas cosas. Pero yo ahora voy a poner solo una lista y ya me callo para que discutáis de cosas que yo ahora que me voy creo que será imposible que la ciencia prospere. O sea, es clarísimo que sin ciencia no hay futuro. Eso está clarísimo y no lo vamos a discutir aquí o lo discutir luego vosotros. Yo lo tengo súper claro. Pero para que eso sea una realidad y no un eslogan, el primer problema que tenemos en todas partes, no solo en la complutense, pero también en la complutense, es la burocracia que nos ahoga, que nos asfixia. El que tenemos investigadores en precario, que esto no ayuda a nada. Falta de incentivos para realizar transferencia. Se hace poca y se hace mal. Y si queremos que lo que estamos haciendo sirva, como estaba diciendo Juan, eso nosotros si estamos enseñando y estamos investigando, no somos gestores y economistas que nos permitan esa transferencia. Y se pierden muchas cosas que podrían ser de la complutense y son de otras cosas. Luego, habría que solucionar el tema de que los investigadores cada vez están más quemados. Y si queréis, luego discutimos por qué están más quemados. Luego, otro problema que yo creo que es muy importante es que la ciencia es cortoplacista, ligada siempre a candidaturas políticas. Y entonces, esto es también un problema serio para el desarrollo de la ciencia del país en general y en particular de la complutense. Luego, bueno, la desmotivación que hay por la investigación no digo en complutense, digo en las universidades. Es una clara desmotivación. ¿Por qué? También puede ser objeto de esta mesa. Y luego, en la presión por publicar, que es un poco la pregunta que tú hacías tú. Entonces, es verdad que la presión por publicar yo creo que es nefasta, pero también si piensas que los investigadores y los docentes jóvenes que están en precario tienen que llegar a tener una plaza y resulta que hay una cosa que se llama ANECA que les pide no sé cuántas cosas, pues hacen más papelitos que cosas útiles y eso es otro problema. Tengo más, pero me callo porque creo que lo bueno sería discutirlo. Yo creo que deberías de moderar tú el debate. Yo entro porque yo creo que además los dos temas que estabas tocando son dos temas que se dan la mano. Es decir, el sistema de medición de la excelencia en estos momentos que pasa en la mayoría de las ocasiones por estos sistemas ANECA, etcétera, es que además ha burocratizado, quiero decir, porque es que solamente para presentar todos los documentos que tienes que presentar no haces más que papeles. Yo voy a poner un ejemplo y no es un ejemplo que se me entienda bien, lo contaba antes, que se me entienda bien de crítica a la Complutense porque yo creo que es generalizado la burocratización. Yo estuve ayer en el tribunal de una plaza de titular. Una plaza de titular que evidentemente estamos en una situación de COVID y es una situación muy tremenda en la que realmente dedicamos exactamente dos horas a lo que debería ser el objeto de ese acto maravilloso que es que una persona que ha tenido un currículum que ha hecho su carrera consiga esa plaza y por lo tanto hay un tribunal, yo estaba en el tribunal, que bonito momento de expon tu proyecto docente, expon tu proyecto de investigación y podemos discutir con los miembros del tribunal. Exactamente dedicamos dos horas porque hasta las ocho y media de la tarde que terminamos la directora del departamento y yo de hacer los papeles, estuvimos haciendo papeles, realmente, o sea, lo que estuvimos, claro, con el COVID-19 se ha puesto todavía muchísimo más complicado, firmas electrónicas, a ver si las consigo, los que están fuera, por favor, no os vayáis, no desaparezcáis de la pantalla que necesito la firma electrónica porque si no, no llega. Esto es un absurdo y es un absurdo porque los investigadores, las investigadoras, lo que tienen que tener es tiempo fundamental para hacer lo que constituye la raíz de su trabajo que es investigar y por lo tanto lo que tienen que hacer es tener un cohorte, podríamos decir, de personas que se dediquen a trabajar en esos temas que son temas absolutamente desde mi punto de vista burocráticos. Dicho esto y yo también voy a seguir diciendo que, por ejemplo, para las áreas, por lo menos en las áreas de ciencias sociales y no sé, me imagino que también en humanidades, los criterios de evaluación pues son unos criterios que están pensados fundamentalmente desde las áreas de las ciencias experimentales de la naturaleza. No sé cómo ponerlo, pongo comillas. de tal manera que los planteamientos que hacemos desde nuestras áreas son planteamientos bastante distintos porque nosotros y mucho más en la filosofía, me imagino, pero aquí está José Luis, nosotros hacemos un trabajo sosegado, quiero decir, o sea, es un trabajo que culmina normalmente en la mayoría de los casos y se consideraba antes que eras buen investigador si culminaba en un libro, es que ahora no, es que con los criterios que hay lo que tiene que culminar es en un artículo y a ver si es posible que esté en una revista indexada, etcétera, etcétera, entonces, claro, nuestras dos formas de trabajar, por lo menos es la percepción que yo tengo, son formas de trabajar diferentes, por lo tanto, tendríamos que tener también criterios de evaluación también bastante diferentes, luego, por no decir la hegemonía que a nivel mundial tienen determinados, determinadas zonas geográficas, áreas geográficas, que bueno, que también las tendríamos que discutir en algún momento, quiero decir, es decir, tienes que publicar siempre para ser maravilloso en revistas anglosajonas, en revistas en inglés, etcétera, etcétera, cuando, por ejemplo, yo que me dedico a la antropología, con perdón, Iberoamérica, vamos, da 120.000 vueltas y son mucho mejores esas revistas, pero, como estamos y ahí nos vamos a la defensa del español, perdonad, porque estoy ahora en esos temas, es un poco de decir, oye, vamos a también hacer a lo mejor un pequeño esfuerzo por no ser seguidistas en este sentido y empezar a trabajar con unos criterios que se ajusten, en este caso, yo hablo a mi área y que se ajusten también a mi espacio y a mi lengua científica y académica fundamental. José Luis. Apoyo totalmente la emoción, tanto lo que ha dicho Maritia como lo que ha dicho Charo, es absolutamente cierto y el hecho de que el inglés se haya convertido no ya en una lengua de comunicación científica internacional, que bueno, eso sería un cierto modo en una lengua de creación cultural, realmente es una cosa espantosa. Yo también por poner una anécdota así un poco significativa, diré, sin contar el nombre, que un cierto catedrático de filosofía español, no de la computense, pues presentó, digamos, el año que le tocaba pedir los tramos de investigación, presentó como mérito el haber traducido la fenomenología del espíritu de Hegel, que cualquiera que le haya echado un vistazo pues se da cuenta que es el trabajo de una vida entera, es decir, hay que, digamos, picar muy alto para poder meterse en una tarea de esa envergadura, ¿no? Y no le valoraron el asunto porque era una traducción y por lo tanto no tenía ninguna novedad, sin embargo le dieron ese senio porque había publicado un artículo en inglés sobre la movida brasileña en una revista australiana que debía estar muy indexada es decir que efectivamente la gente se ve cada vez más obligada a pasarse todo el rato haciendo papelitos y no solamente en el sentido de hacer cosas burocráticas que, en fin, todos sabemos lo penoso que resulta, ¿no? sino que además la propia publicación en revistas indexadas se convierte en otro papelito más de hecho se llama paper hasta tal punto de que seguramente es una experiencia compartida pero cuando llamas a algún colega le dices bueno, ¿qué has hecho últimamente? etcétera pues la gente te dice nada, dos bobadas para los sexenios es decir que eso realmente lamina sobre todo lamina porque pasa en todas las áreas supongo y en todas las facultades pero quizá se nota más en un área como la mía en la que somos relativamente pocos ¿no? y es que en el fondo todos sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el fondo todos sabemos quién es el que publica artículos o libros de calidad etcétera demoledor y absolutamente deprimente y desmotivador que esa calidad que todos conocemos y reconocemos pues resulte digamos invertida con los criterios oficiales de valoración de la excelencia eso es una burla Juan te voy a hacer una pregunta y a ver también lo que vamos a decir el modelo de un paper y se la podría hacer a Marita también yo creo que sí que es un modelo que funciona en ciencias de la salud en experimentales porque necesitáis una masa crítica para pues llegar a determinado tipo de conclusiones y sobre todo la replicabilidad cosa que a veces es imposible la replicabilidad en ciencias sociales o en o en humanidades pero no sé hasta qué punto también hay una inflación de publicaciones también en vuestras respectivas áreas porque hay un mercado detrás de las de las de las publicaciones también bueno hace eran los años 80 y un señor que ha fallecido que se llamaba Juan Rodés bien conocido en este país y Juan Tamaro el grande y el pequeño nos pidieron que implantáramos en el sistema nacional de salud en el FIS el el impact factor el factor de impacto al cabo de 4 o 5 años nos volvimos a venir tomando unas cañas y dijimos me caches en el mar vaya que hemos montado nos hemos equivocado y nos hemos equivocado porque a veces lo que se hace es utilizar mal los criterios primer consejo es yo miro el área de filosofía etcétera pues yo leo un libro de alguien y es excelente me da igual está en español claro que está en español no faltaba más en numismática que fue la numismática española en que revista quieren ustedes que la publicara hay una revista española de numismática que valía 0.1 claro este señor no pasa los tramos perdone es que esta es la mejor revista que hay en España y se publica lo que es muy importante en nuestro país bueno este es un primer comentario que es la inflación de papeles claro que los hay claro que los hay pero también sabemos lo que es un buen papel lo mucho que cuesta publicar en una muy buena revista yo pertenezco a un grupo que si un año el de electrofisiología publicas tres trabajos ese año bueno en navidades estás levitando a lo que yo me dedico ahora pues los señores que se sientan conmigo en la mesa a lo mejor publican 80 al año 80 eh entonces yo creo que hay criterios y todos sabemos que publicaciones comunicaciones sistemáticas continuadas de un grupo en unas buenas revistas indican que ese grupo es bueno o excelente y yo cuando doy corregir un proyecto del plan nacional de un señor de 50 y tantos años mire lo que ha hecho ah pues este señor está currando y además currando en España oiga yo no sé si ustedes saben lo difícil es lo que es competir en mi área con los americanos o con algunos centros alemanes donde resulta que son 50 con unos sistemas de auxiliares de técnicos y el que yo publique en esa revista este señor cuando vienen a España y ven nuestro laboratorio dicen jo como es posible que conseguáis meter un papel ahí si sois unos piernas si no tenéis no tenéis técnicos no tenéis nada ¿vale? o sea estamos haciendo un gran esfuerzo ah revistas españolas resulta que llegas el presidente de la comisión que va a los tramos y se los tuve que denegar al ginecólogo de mi esposa y me llama el primero que hice con la gente de la computación fue decir es que yo iba a su despacho a explicarles por qué no se les da no vengáis a verme ni el teléfono yo voy y os lo explico me decía he publicado 30 trabajos en español ya pero miras que tu revista española de ginecología vale 0,15 y necesitas al menos un uno claro como yo le convenzo a un señor que ha publicado 30 trabajos que no me permiten no me permiten aprobarle el tramo pero también hay una cosa hemos demostrado hemos demostrado las revistas españolas y algunas personas que tienen problemas para publicar en español es que no se sienten cómodos déjenme que lo diga hasta ahora son las 7, 8 y media pero también hay gente que ha procurado que las revistas españolas tengan un gran impacto la revista española de cardiología yo recuerdo que valía 0,15 hoy está en el primer décil ¿por qué? porque una serie de gente hizo labor y que ha subido que esa revista es reconocida y la mitad de los artículos seguro que no son españoles pero también tenemos pero vuelvo a repetir todo esto vale para el área nuestra no para el área de la esquina de allá y esto lo he vivido recientemente hace un año pues el equipo rectoral anterior sacó unas plazas que era a la excelencia y bueno pues veíamos que para el área nuestra era muy fácil era dame tu impact factor dime que revista dime ah otra cosa muy importante usted publica mucho ¿cuántas citas tiene? bueno porque vamos a ver claro si resulta que usted publica mucho pero citas no tiene pero mira la corrupción del sistema de citas yo te fico yo te fico no, no, no vamos a ver ahí como me lo planteo ya pongo bien claro la autocita yo no la considero punto uno punto dos el que haga eso y eso lo han utilizado no solo autores sino revistas para subir el índice de impacto eso pues la verdad es que trae muy malas consecuencias y hay gente muy seria que dice que eso debe estar prohibido porque había editores que decían yo le acepto a usted el trabajo pero métame dos citas de de mi revista y dices hombre esto no es ético bueno pasa pero yo creo que estos son algunos de las hay muchas más y luego que hay presión por publicar miren en China si un señor publica un nature tiene beneficios no voy a decir fiscales pero casi vale le pagan más naturalmente le pagan más lo digo porque uno publica en una revista número uno y a mi no me ha cambiado nada y diría que el COVID es un excelente ejemplo del present por publicar se están publicando cantidad de cosas y resulta que uno se encuentra con que han aparecido algunas revistas muy indexadas que en un tiempo récord nos colocan en la web el trabajo del doctor Tamargo que a su vez lo cogen una serie de periodistas y lo difunden y cuando uno va a ese trabajo resulta que lo primero que ve es que hay una notita muy pequeña que dice este trabajo no ha sido revisado por pares vale es decir hay muchos trucos yo no sé pero Marita supongo que tú yo recibes todas las semanas alguien que te invita y te dice que si mandas un trabajo a su revista que en dos semanas te han contestado ni hay revisión por pares ni hay nada hombre eso pues miren ustedes yo eso lo considero pseudociencia no lo considero ciencia si yo creo que es que eso ni siquiera hay que contemplarlo vale perfecto pero yo quería contestarle a Char porque estando absolutamente de acuerdo con lo que han dicho el problema importante es que en humanidades sociales es muy difícil tener parámetros que se puedan cuantificar y ese es el problema que lleváis arrastrando hace mucho tiempo y como decía muy bien José Luis si ya sabemos que no son los buenos y quien está haciendo este es un buen trabajo y este es una porquería pero no hay cuantidadivamente cualitativamente no se puede distinguir sin embargo cualitativamente sí lo que pasa que como son las ciencias bueno vamos a debatir porque es sí pero déjame que termine porque quería que habéis puesto los criterios no por eso déjame terminar que me has tardado déjame terminar te quiero decir que el mundo de humanidades y sociales es radicalmente distinto al de experimentales porque nosotros que somos muy cuadriculados es verdad pues tenemos una serie de parámetros que es muy fácil cuantificar de hecho no haría falta ni siquiera que un científico hiciera una evaluación con que enseñarle a gente cómo tenían que hacerlo en estos momentos estaría trillado el asunto por tanto eso es fácil ¿qué pasa? que en el mundo de las ciencias experimentales si no explicas en inglés no es conocido tu trabajo y entonces pues a mí que me ha costado lo que yo ya soy de otra generación y el inglés lo tenía por los pelos pues me ha costado mucho muchísimo trabajo o sea si yo hubiera podido publicar en español me hubiera sido muchísimo más cómoda pero la única manera que tienes de que la gente lo conozca es que por ejemplo yo tengo 45.000 citas por ejemplo no es banalí pero ¿quién me está citando? no no son las citas serían imposibles con 45.000 lo que me está citando es gente del extranjero que de mis trabajos y le interesan por lo tanto para un científico publicar en inglés aunque nos fastidie muchísimo y a mí es la primera que me fastidia no tenemos más medio que hacerlo si queremos que eso lleve a buen puerto como científicos que es muy distinto a lo que pasa en el mundo de los sociales o en el mundo de las humanidades o sea que son cosas que no se pueden y luego la ingeniería de los babufantes que eso lo decía José Luis Miguel y es que es cierto lo de los dos papelitos para promover el sexenio eso yo que llevo a ser presidenta de todo el el CNI yo me acuerdo que estaba inminuada es que veía las cosas y ya está la ingeniería del babufante y como ya los datos para que hubiera transparencia se habían dado la gente lo que mira es me va a llevar el sexenio tengo que tener tantos trabajos tengo que tener colocados estos pero no necesariamente tiene que estar en el área donde esté más difícil sino en cualquier otro y entonces puede buscar un área de la monismática que tú decías si es la primera de eso resulta que ya lo tendría para un sexenio ¿vale? o sea que es que la gente también todo eso lo sabe pero todos sabemos quién es malo quién es malo quién hace investigación seria y quién no la hace quién trabaja para hacer propiedades o quién hace las cosas para llegar a la cama de un enfermo que es lo que Juan y yo intentamos hacer que por el camino haciendo eso tenemos papers bueno pues mira qué suerte tenemos pero yo en mi caso os puedo asegurar que jamás lo he hecho por un paper jamás y tengo 700 y no es un desmérito tener 700 quiere decir que he trabajado como una loca pero no lo he hecho por los papers porque no me hacían falta con los sexenios con vamos con 50 había tenido bastante por toda mi vida o sea que no confundamos las cosas por favor que yo creo que eso es importante si me permitís que diga algo es que yo yo creo que distintas ramas tienen modelos distintos el vuestro es de acumulación de conocimiento o sea vosotros os subís a los hombros de compañeros que han trabajado antes que vosotros y por eso funciona por eso funciona el sistema de citas en ciencias sociales y en humanidades a veces lo que vale es precisamente es precisamente la no acumulación del conocimiento sino rebatir las tesis del que te ha precedido y después os introduzco otro elemento que es el modelo IMRDC que o sea el de introducción métodos resultados en donde hay determinadas producciones en humanidades sin ciencias sociales que son imposibles de hacer que encajen ahí y lo comentaba antes Charo al hilo de los libros el escaso valor ahora ya se empiezan a generar indicadores ¿no? sobre editoriales y sobre libros que también se puede mejorar yo creo que el sistema de indicadores puede puede mejorarse ¿no? pero que claro que no valga un libro no tiene ningún sentido a ver y yo yo voy a la mayor me vais a perdonar que me parece muy bien y que me parece que tiene que haber criterios criterios para esa evaluación pero claro yo soy antropóloga y yo me hice antropóloga estudié sociología y me hice antropóloga porque de pronto me di cuenta que el análisis cualitativo cualitativo me daba muchísimas más respuestas que el cuantitativo es decir el cuantitativo me permitía tener una fotografía pero el cualitativo me permitía ir a la profundidad de la problemática que estaba estudiando bueno pues esto lo quiero aplicar también quiero decir para disciplinas distintas que no seamos capaces de generar algún tipo de medidores que sean cualitativos en vez de cuantitativos pues dice poco de nosotros claro dice muy poco de nosotros claro ahora ya tenéis que arreglarlo eso es un problema de vuestra casa tan sencillo como eso tiene que ver y me disculpáis con que en algunas áreas de conocimiento ciertas parcelas de esas áreas son las que han dominado el resto del el resto del área ¿no? por ejemplo en un ámbito en el que yo me he movido hace años de la psicología los parámetros de la neuropsicología que en donde sí que se aplica pues el modelo con el que vosotros trabajáis pues no no se aplica para la psicología social no tiene otros parámetros completamente diferentes sí, sí Marita habla de la burocracia todos hablamos de la burocracia nos asfixia nos asfixia nos asfixia nos asfixia a todos los niveles pero a lo mejor yo no me quiero meter con el señor consejero más pobre hombre que viene aquí y nos escucha pero yo creo que tiene que ver con la necesidad de tener impacto en los políticos en los que toman decisiones y sobre todo que los responsables de hacienda no sean los que dominen a los responsables de investigación eso también eso también pero empezando de abajo arriba no hay que irse solo arriba de abajo arriba es poner zancadillas constantemente parece que he dicho una de las cosas que la gente está quemada y es que llega un momento que dices tú bueno yo para qué estoy trabajando yo para qué estoy trabajando si resulta que me tiro más tiempo justificando haciendo memoria no sé qué que si me están dando un dinero es para que trabaje y para que dé resultados y si eso pues si ya hay una sección que tiene que hacer el tema de los papeles y los dineros que lo hagan ellos pero yo no lo tengo que hacer y además si yo no toco el dinero que a mí el dinero me lo están tocando me lo están pagando yo doy la factura y me lo pagan pues luego no me den ustedes a mí la lata o sea que desde abajo para arriba luego puedes llegar a todo lo que quieres ver pero desde abajo o sea el problema es que llega un momento en que dices bueno pues es que no vale la pena sí pero eso pasa muchísimo porque también tenemos una costumbre y ahora me voy a ir al país y no me voy a ir a solo la universidad que aquí normalmente se legisla desde la desconfianza entonces como se legisla desde la desconfianza lo que se hace es legislar de una manera rigidísima para que nadie cometa infracciones que luego ya vemos que el que las quiere cometer las comete pero nos fastidia a todos los demás nos fastidia a todos los demás en todos los ámbitos es decir tú tienes que estar continuamente justificando yo por ejemplo fue para mí la experiencia maravillosa cuando fui a la universidad de San Diego California y llegué a una biblioteca donde por cierto me encontré por ejemplo muchísima bibliografía sobre gitanos españoles que no había encontrado en España que me había costado un montón y voy a la biblioteca pido mis libros me los llevo al despacho que me había dado la universidad y les digo ¿cuándo lo tengo que devolver? y me dicen cuando usted acabe y digo yo ¿cómo que cuando acabe? y me dicen vamos a ver nosotros sabemos dónde están los libros si viene alguien y pide uno de sus libros nos pondremos en contacto y les diremos o su paper o lo que sea y le diremos nosotros no es desde la desconfianza y entonces como es desde la desconfianza es desde justificame los tres euros de no sé cuántos que te y claro y haces papeles y papeles para todo eso es decir estás haciendo un trabajo que yo creo que caray que la gente en términos generales tanto en la universidad como en otros ámbitos porque yo creo que es en otros ámbitos también se comporta y entonces hay una pequeña minoría que no se comporta bueno persigamos a esa pequeña minoría que no se comporta pero no para que esa minoría que no se comporta se fastidie nos fastidiemos todos los demás a mí eso me parece tremendo y voy a decir una cosa al hilo de lo que habéis comentado que a mí me parece muy interesante lo de sin ciencia no hay futuro y ya que tenemos aquí a nuestro consejero y político en esta pandemia ha pasado una cosa preciosa preciosa porque estamos asistiendo a un fenómeno que a mí me parece súper interesante vamos a ver cuánto dura y es que de pronto la población en general se ha dado cuenta de la importancia de la ciencia de la importancia es decir a mí me emociona y lo digo sinceramente me emociona que artistas de culto como Vansky de pronto haga un mural de homenaje a las enfermeras que en España otro artista se haya puesto a hacer unas camisetas o un mural del doctor Simón y esto es importante porque hace seis meses que tenemos el COVID pero no nos acordamos es que los ídolos de hace seis meses no eran estos los ídolos de hace seis meses era la influencer que hace fotos y que le siguen cuatro millones de no sé cuántos y de pronto decimos caray es que el público en general la población en general se está dando cuenta con esta pandemia y gracias a esta pandemia que a la hora de la verdad aquí lo que importa son los que preparan la comida es decir los que agricultores los que nos hacen los servicios y además los científicos que son los que nos salvan y eso es importantísimo para lo que estabais señalando porque ahora perdón consejero si voy a ser un poco políticamente incorrecto los políticos en muchas ocasiones actúan en función de lo que la población piensa porque quieren ganar las elecciones con lo cual que haya habido ese cambio y esa apreciación por la ciencia en una situación como esta pues yo creo que va a implicar que desde todas las administraciones políticas desde las del gobierno central hasta las más pequeñas porque es un tema popular y eso es importantísimo y ahí lanzo otra cuestión que lanzaba Andrés y que se la lanzo a mis maravillosos colegas de ciencias más experimentales que es la ciencia debe llegar a la gente hombre claro y la gente tiene que entender no tiene que ser una torre de marfil no tiene que ser algo que está ahí porque es que o el público o la ciudadanía está con sus científicos o nunca vamos a tener un pacto de estado por la ciencia presupuestos para la ciencia etcétera porque es así quiero decir la divulgación es muy importante y además hay que hacer divulgación que la gente lo entienda no es decir divulgación que la gente lo entienda Juan antes que quieras hablar yo lo de la burocracia lo tenía aquí puesto en letra con esculpido en oro yo creo que cada año me piden tres veces el currículum con tres formularios distintos imagínense que tienen 500 trabajos y le cambian el formulario y entonces tiene que aparecer un negro que suele ser un investigador que dice es que ahora lo hemos hecho genial ponga el nombre de los autores 15 ir pegando en la misma casilla 15 nombres luego el nombre del artículo luego la revista luego el volumen y uno se dice 6 días no he hecho nada esta semana nada oiga mire le doy a la tecla y pongo tamargo jota y sale el número de trabajos que tengo y además le aplico un corrector y me dice el número de citas por escopus por no sé qué por no sé qué todo para qué coño me lo piden para qué me lo piden y además si viene alguien nuevo el año siguiente me lo vuelven a pedir segundo punto ha pasado algo estamos pasando de puntillas por algo muy importante la gente está quemada y la gente está tirando la toalla y si miro el número de personas que tienen un apuesto en la universidad española fijo y miro el número que tienen proyectos de investigación activos el número está disminuyendo de forma me iba a tributar voy a decir lineal no voy a decir exponencial lo cual quiere decir que tenemos más y más profesores porque todas las comunidades autónomas todas las facultades sacan más y más profesores pero menos gente está dedicada a producir ciencia ¿qué sucede? que eso se enmascara por el centro nacional de no sé qué el centro de excelencia de no sé más el centro Severo Ochoa el centro no, no esos están muy bien y están muy bien financiados señor rector las universidades debíamos de luchar por tener la misma consideración que tienen esos centros porque tenemos tan buenos o mejores investigadores solo que esos señores se comen la tostada y ya que veo no quiero decir una crítica al banco Dios me libre al banco Santander pero me refiero a uno mira el Santander la Caixa no sé qué las becas solo son para los centros de excelencia coño ¿cómo que para los centros de excelencia? señor rector de eso hemos hablado ¿eh? ¿y qué es? que en la Complutense no hay señores de excelencia igual que los que hay y no se van a echar no sé dónde no, no, no no puedes no puedes no puedes claro que no puedes y luego el tema de la difusión yo creo que difundir es clave y en las televisiones españolas antiguamente había programas dedicados a salud han desaparecido todos en los periódicos empezó la vanguardia el jueves y luego lo copiaron todos el país el mundo todos había una página central dedicada a salud todas han desaparecido y hay que comunicar en román con un lenguaje muy claro muy sencillo y puedo decirles una cosa eso llega a las casas y a mí en mi pueblo pues yo soy de pueblo en Asturias no saben qué demonios hago pero si me han felicitado por un articulito muy sencillo sobre el COVID un artículo muy sencillo sobre qué es la hipertensión digo los dos últimos años oye eso no entendía claro es que eso es la formación si la gente no entiende y de vez en cuando vemos gente que aparece en la televisión y empieza utilizando una terminología que yo no entiendo pues evidentemente ese mensaje no llega a ninguna parte y eso es algo que también había que valorar aquí si alguien dice yo soy no vemos en ¿cómo se llama? en Historia en los programas estos de ¿cómo se llama? el de Nation Geographic y compañía hay señores muy famosos que se han hecho famosos sencillamente divulgando divulgación eso entra eso permea a la gente y eso tenía que ser obligatorio obligatorio ¿hay alguna cadena que lo haga? no ¿por qué? ustedes sabrán la respuesta a hombres de gigante hoy la siguiente es que dentro de la propia academia en muchas ocasiones cuando hay gente que divulga es el otro problema es como segunda clase efectivamente segunda clase no señor no señor pero es así porque eso 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 yo yo hablo personalmente o sea el ir y conozco varias personas que lo han hecho yo también lo he hecho ir a pueblos a contar cosas a contar cosas que te lo piden y vas y cuando sales ves como sale la gente y dices caray mira ¿qué has estado siendo tan feliz? valía la pena valía la pena exacto valía la pena y bueno pues de vez en cuando hay algunas personas que nos hemos dedicado a ir por pueblos de España a contar cosas que nos pedían ¿podías contar a este pueblo que significa el que sea hipertenso o que aquí hay muchos hipertensos o que tengan diabetes pues vas ¿y cómo tienes que hablar? pues con un lenguaje muy sencillo que todo el mundo lo entienda todo el mundo lo tiene que entender y si no lo entiende es que a mí no me tienen que invitar está claro efectivamente hemos conseguido ya casi todo el tiempo bueno vamos un poco mal de tiempo a mí me gustaría que tuvierais como mínimo una última intervención si os parece para decir lo que os quedáis con ganas de decir y yo creo que lo que tenemos es que convocarnos para hacer esto con más tiempo y a lo mejor yo os convoco ya y me gustaría además que lo pudiéramos grabar y que pudiéramos obtener una serie de recomendaciones que elevar y como dices tú también desde abajo y que bajar para bueno transformar alguna de estos impedimentos que habéis apuntado aquí porque sí que lo que teníamos claro cuando hablamos para preparar el debate es que el futuro necesita ciencia y necesita academia y necesita una buena producción intelectual no no solo ciencias experimentales pues no sé por cambiar un poco el el orden José Vista ¿apetece ir concluyendo? yo en fin sobre este último asunto que ha salido de la popularidad de la ciencia etcétera yo tampoco sería muy optimista quiero decir que bueno en la pandemia han salido muchos bulos quiero decir esta cosa de los leones que andaba al suento por la calle los vaos milagrosos en fin muchas cosas pero digamos eso es una cosa relativamente fácil de convertir yo no tengo ninguna experiencia en la en la divulgación nada más que digamos la que pueda tener como como enseñante pero hay otro tipo de bulos que no se llaman bulos que tienen como más prestigio y que también se cuelan en situaciones en las cuales una gran cantidad de población como sucede en la pandemia se ve amenazada sin tener ninguna culpa y necesita crecientemente esperanza consuelo y necesita sobre todo darle sentido a lo que le está pasando entonces aparecen una es decir antiguamente las iglesias se encargaban de suministrar pues explicaciones de si los enemigos nos han mandado un espíritu maligno o el creador nos está castigando por nuestros pecados o una cosa más sofisticada sobre la providencia divina etcétera pero hoy en día digamos las ideologías se encargan de suministrar ese tipo de explicaciones y claro ahí digamos esta especie de mentiras ideológicas o de en fin supercherías ideológicas las hay muy antipáticas y muy zafias así aparentemente como bueno el virus es un arma biológica ideado por los chinos contra los americanos o al revés o bueno la culpa de todos los muertos que hay en España la tiene el gobierno o la tiene la oposición o la tiene la ultraderecha o la tiene el feminazismo todo eso lo hemos oído en el Congreso de los Diputados que parece un sitio serio así primera vez después claro hay otro tipo de digamos explicaciones ideológicas de este tipo que son más simpáticas por ejemplo que dicen no el virus la pandemia todo este problema y todos los demás que tenemos vienen de un único y solo mal si corregimos esto habremos remediado todo que es ¿cuál es el mal? el capitalismo entonces ¿para qué te vas a molestar en fabricar mascarilla comprar respiradores en fin todas las cosas hombre implanta el comunismo y ya está lo has resuelto todo es verdad que ya lo probamos y no salió muy bien sí pero ahora será el comunismo auténtico esto es como la falange de herilla que tuvo que hacer una falange auténtica porque la de verdad pues tenía sus defectos y en medios muy prestigiosos y muy solventes y muy rigurosos yo he leído que en realidad en fin todo esto del confinamiento era un montaje para abusar contra los derechos civiles de los ciudadanos pero no en Turquía o en China o en Latinoamérica no, no en Alemania en España no sé si alguien puede creer que peligran los derechos civiles cierto intelectual italiano bastante conocido decía en fin como otro mandatario iluminado que esto era un resfriadiño y que todo lo del confinamiento era una cosa que había inventado el Estado para que la gente no se reuniera en la calle porque así se ponen a hacer la revolución porque todo el mundo sabe que tres personas en la calle en cuanto te descuidas hacen la revolución yo he leído yo he leído también en medios muy prestigiosos que esto era un control biopolítico de la población un aparato siniestro para la dominación farmacopornográfica de los cuerpos y para la sumisión a la heteronormatividad sexual lo he leído en sitios muy prestigiosos claro esto dura digamos lo que calma la ansiedad lo que si necesitas algo que te calme la ansiedad entonces te tomas esto pero como decía Filip Kádiz pues la realidad es eso que no desaparece por mucho que ni crees que existe entonces claro al final acaba reapareciendo los bulos son siempre populistas es decir le dicen a sus clientes lo que los clientes quieren oír por eso la tarea del científico o del que digamos denuncia la ideología es generalmente muy impopular porque claro vienes a aguar la fiesta de manera que digamos uno se llena el carrito de la compra de papel higiénico porque es un producto imperecedero y piensa bueno si compro muchos productos imperecederos a lo mejor no perezco claro no es verdad no te vuelves imperecedero por eso entonces quiero decir que la idea de que a la gente de pronto le gusta mucho la ciencia etcétera bueno a ver si vamos a patrocinar la idea de que la ciencia dice que la gente puede demandar a la ciencia lo que en cada caso considere no no la ciencia sirve a la sociedad pero precisamente porque no está digamos no sigue las cambiantes oleadas de la opinión pública sino porque sea como decir por qué los puentes no se caen porque la gente estudia el coeficiente de formación de los materiales etcétera vamos a ir terminando si no sigo 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 José Luis me ha encantado pero lo que yo quería decir con los impactos en la población es que cuando hay que tomar medidas para hacer apuestas presupuestarias etcétera en favor de la ciencia es importante que la población esté convencida de que la ciencia es algo que es importante porque si no va a ser muy difícil que entre en cualquier agenda política de cualquier signo de cualquier signo si no está dentro de esa idea y algo tan sencillo y tan simple como es algo que vienen diciendo los científicos con respecto al cambio climático etcétera etcétera absolutamente demostrado y absolutamente medido cuantificado etcétera etcétera si la población no se adhiere a esto pues es muy difícil que luego tengamos políticas que vayan que vayan que vayan hacia ello yo quiero también siguiendo un poco tu línea porque tú estabas también hablando de sitios muy serios como el Congreso de los Diputados como pueden ser periódicos muy serios etcétera pero hay un elemento absolutamente nuevo desde mi punto de vista para el crecimiento de este tipo de ideas anticientíficas o conspiranoicas o no sé cómo llamarlas que es internet es decir porque antes sí que es cierto que había probablemente las mismas o podía haber las mismas ideas ideologías con respecto a determinadas cosas bueno pues es una cuestión de fetus y crees esto pues va a ser pero eran comunidades eran comunidades humanas eran comunidades visibles en estos momentos no en estos momentos tú te puedes encontrar en internet cualquier disparate cualquier disparate que tiene un montón de seguidores y además que no acaba conformando lo que antes era una comunidad es decir es solamente la comunidad del disparate del terraplanismo o del chip con la vacuna que te van a meter etcétera y hay millones de seguidores y yo creo que con respecto a esas otras ideologías mucho más populistas asentadas como las quieras llamar este es un fenómeno nuevo que es muy interesante de analizar con todo y con eso ocurre que los periódicos serios entre comillas los que sí hacen información los que sí verifican las noticias siguen esa senda es decir las relaciones de los periódicos ahora no sé si habéis estado recientemente son una gran pantalla etcétera y una serie de redactores que están obedeciendo a ver quién hace más clics en qué noticia y a que la gente haga más clic van a por ella muy por eso sí sí bueno yo quiero terminar solo diciendo que soy una convencida de que sin ciencia no hay futuro y también me ha encantado lo que acabáis de decir vosotros dos mis compañeros de humanidades sociales estoy 100% de acuerdo pero la manera de rebatir esos grupos la manera de rebatir los disparates de internet que cada vez son más frecuentes es afianzar la ciencia un puente no se cae José Luis un puente no se cae José Luis porque está bien hecho porque tecnológicamente han puesto los medios eso no se cae hagamos una ciencia con un puente que no se caiga yo creo que está bien claro sin investigación no hay salud y la salud es lo más importante que tenemos todos y sin investigación pues no hay conocimiento es que si yo digo toda mi vida yo no sé cómo justificar que la investigación es necesaria es decir es que sería lo que sí habéis tocado una serie de problemas ahora yo añadía algo yo estudié latín ¿vale? a buen entendedor pocas palabras hacen falta no me entiendo con la gente joven que está yo soy el más digamos entre comillas el que más brujulea en todo el mundo porque soy el viejo de la colina se nota que me gustaban los Beatles ¿verdad? de Full on a Hill y sin embargo te das cuenta de que hablas de historia no saben por favor antes se mencionó escribir Dios del cielo a Zorín la frase corta o la frase esa en la cual entro en Disneya entro en la primera línea estoy en la línea 23 y todavía no han puesto un punto tampoco hay comas hay 16 conceptos es decir todo eso lo vivimos en la vida diaria el problema es que ahora ¿cómo le corriges a alguien eso? yo tengo después que ir y tomando café decirle no es una crítica no bajo ningún concepto lo tomes mal mi misión es corregir pequeños detalles ¿no? por ejemplo esas veintitantas líneas es decir no hay faltan otras cosas y que casualidad que en algunas universidades europeas se les ha han seguido con no me gusta decirlo de letras pero bueno como yo soy de una vida muy antigua que había preu y todo eso pues ciencias letras seguían y resulta que ahora en grandes empresas están contratando a gente que no es ni ingeniero ni arquitecto ni cosas así sino señor un señor que filosofía historia etcétera ¿por qué? porque hay mucha masa de gente que piensa de la misma forma se han engranado todo de una forma y han olvidado que hay otro mundo periférico hay otros soles alrededor que no se tocan con ellos y que habían olvidado y que a veces toman decisiones erróneas y que a veces se les ha olvidado a mí yo estoy un poco de filosofía también los ilogismos me siguen gustando para demostrarle a un individuo que está equivocado y entonces le digo mira no sé si es Darío Ferri pero es uno de estos entonces no te entienden pero pero sigue siendo algo que creo que es muy importante hay algo más que la ciencia pura hay algo más que eso eso es lo que hacemos todos los días pero había un un pozo de otras cosas que nos hacían nuestra cultura nuestras tradiciones nuestra no sé una serie de cosas que ahora veo que se han perdido y eso va a repercutir en la ciencia española sin duda ninguna porque cuando uno va afuera de vez en cuando el seminario que hay en un centro de excelencia resulta que no es sobre el último cambio estructural en la proteína no sé qué sino que viene alguien que nos habla de otras cosas paralelas que sois los dos que estáis en la esquina de allá ¿vale? con lo cual se han dado cuenta que la ruptura que hemos hecho en nuestro país no es beneficiosa a mí entender para las futuras generaciones yo creo que queda muy bien así como final si os parece y simplemente darles las gracias a los a las ponentes en la mesa a Marita a Charo a José Luis y a Juan pedirles disculpas porque teníamos prevista una copa ahora tomar algo y picotear algo pero luego hemos considerado que era conveniente y responsable suspenderlo darles las gracias a todas y a todos ustedes por su asistencia y emplazarles para el año que viene nada más gracias aplausos aplausos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.